El primer gol de Riazor, tenías muchas ganas, aunque solo haya servido para un empate. Sí, la verdad que no ha servido tampoco para la victoria, pero es un punto importante después de cómo se puso el partido y bueno, espero que entren muchos más. Aparte, frente a un rival casi directo, aunque a estas alturas de liga es complicado hablar de rivales directos, pero Zaragoza que está en una progresión hasta el momento. Sí, sí, es un equipo de los que están para ascender y bueno, ha sido un partido complicado, yo creo que hemos llevado el peso del partido. Se nos pusieron por delante, una acción de balón parado que nos está costando y bueno, al final pues el empate pues no está mal. Sin embargo, se sigue notando que el Depor desde atrás crea, que el juego sale adelante, pero falta rematar, ¿no? Ahí, ¿qué tenéis que trabajar? No, hombre, lo estamos intentando, estamos trabajando en ello y yo creo que hemos rematado bastante de este partido, hemos tenido varias ocasiones. No han entrado ni a portería, que también es lo que ha faltado, que fuera una portería, pero bueno, yo creo que al final las cosas llegarán, estamos trabajando bien y con trabajo llegarán. Bueno, Jaque, le debes una cena a Julio ahora. Sí, sí, la verdad que me la ha puesto fácil. Ha sido un partido complicado, decías, aunque ya sabemos que no tendemos a hablar de los árbitros, sobre todo el partido se puso muy complicado con la expulsión de Luisinho, con ese 0-1 en el marcador. Aunque un empate al final sabe un punto bastante bien, ¿no? Sí, como te digo, después de cómo se puso el partido, con la expulsión de Luisinho y con 0-1, pues el gol al final te da un poquito de alegría, pero hay que seguir trabajando para ganar, que es lo que queremos y lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.